Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que va a ser una alternativa si es que tienes el botón de inicio, el home dañado o si es que simplemente quieres tener la misma barra que se encuentra allí en Android pero con funciones adicionales. Noah Jinsu es el creador de este tweak que al mismo tiempo está regalando varias licencias. Así que ahora, ¡comencemos! Lo primero que vas a hacer es ingresar a la aplicación con la cual tú instalas los tweaks que puede ser el gestor de paquetes de Cydia al igual que Zebra, también te va a servir en Installer y esta demostración la vamos a hacer con Cilio. Una vez que hayamos ingresado, vamos a la esquina inferior derecha donde está el buscador y vamos a estar escribiendo el nombre del tweak que es Android Bar. Este actualmente se encuentra en la versión 2.0.8 y está en la repo de Packix. Una vez que estremos acá, vamos a estar tocando ahí el botón de obtener se va a estar habilitando este banner. Van a estar apareciendo dos paquetes. Esto es absolutamente normal. Tocamos allí en confirmar y va a empezar a realizar la descarga de cada uno de ellos y luego la instalación. Se va a estar habilitando en la parte inferior el botón de reiniciar Springboard y obviamente lo vamos a estar tocando y esperamos a regresar a la pantalla de bloqueo. Una vez que lo hayamos realizado, fíjate nada más ahí en la parte inferior cómo se pueden ver los botones de inmediato. Estos ya están activos en el dispositivo. Bueno, vamos a estar desbloqueando ahora el dispositivo para estar ingresando a las configuraciones para ver cuáles son los ajustes que nos permite tener este tweak. Así que una vez que lo hayamos encontrado, aquí lo vamos a tener. El primer botón es uno muy conocido para estar desactivando o activando el tweak. Recuerda que cada vez que tú presiones ese botón, luego tienes que aplicar los cambios tocando ahí arriba el botón de Apply para que se haga un reinicio rápido. Bueno, vámonos con la parte de la configuración respecto a la apariencia. Y todo lo que estás viendo en pantalla es lo que tú puedes modificar acá. Puedes tener los colores adaptativos. Y lo que quiere decir es que cuando tu dispositivo se encuentre en modo oscuro, la barra que ves en la parte inferior se va a ver obviamente en modo oscuro y que cuando cambies al modo claro, esta también lo va a estar realizando. E incluso en los sectores donde está allí algún color especial como un fondo de pantalla también se va a estar adaptando a lo que tú tengas allí. Desde acá también puedes estar cambiando el color. El botón para estar retrocediendo, simplemente tú tocas allí y tienes que estarlo escogiendo y lo puedes modificar. Puedes elegir que este se vea amarillo, le das allí en listo. El botón de Home del inicio también tú lo puedes estar cambiando. En este caso lo puedes colocar si deseas con este color celeste. Le das allí en listo. Y para estar invocando el switcher, el multitareas, también lo puedo estar tocando y estar escogiendo acá un color allí más verde. Simplemente le damos allí en listo. Y luego también puedes cambiar los colores a las acciones que se van a estar realizando a la derecha o a la izquierda. Ya te voy a mostrar de qué se trata aquello. Y si es que quieres que la barra siempre tenga el mismo tono, en el color negro al menos que está seleccionado por defecto, es aquí de donde lo tienes que cambiar. Pero si lo tienes allí en adaptativo, simplemente es la mejor forma, creo yo. Respecto a los temas que puedes estar colocando en los íconos, acá tú vas a tener las siguientes opciones para que esta barra se vea como un dispositivo que tiene Samsung. Un modo que es realmente simple, también como los Pixel o como el Samsung S8. Entonces, una vez que escojas el que quieras, le vamos a dar ahí atrás. Ahora vamos a estar aplicando los cambios, pero para que se vean los colores, tengo que estar quitando allí el modo adaptativo. Así que le vamos a dar acá en Apply, le damos otra vez allí en Explicar y esperamos a llegar a la pantalla de bloqueo y papá, aún ahí lo vas a tener. Fíjate nada más en la parte inferior cómo ahora tiene los mismos colores que tú seleccionaste allí hace un momento. Y esa es la manera en la cual va a estar luciendo todo lo que es el sector de las configuraciones, de las apariencias. Si es que retrocedemos ahora, bueno, vamos a ver el Behavior. Esto quiere decir el comportamiento, las demás funciones que trae este tweak. Y si es que ingresamos a la primera opción, acá el tweak se empieza a poner bastante interesante porque tienes para estar añadiendo botones adicionales a la izquierda y a la derecha con las acciones que tú desees. Para tenerlos habilitados, obviamente vamos a encender esta primera opción. Y si es que vamos a las acciones de la izquierda, puedes estar cambiando a la siguiente canción, estar retrocediendo, estar ocultando, Androbar, estar poniendo play o pausa a la canción que estés escuchando, estar abriendo alguna aplicación, yendo a la biblioteca, aplicaciones, yendo a la página del Today's View, estar yendo allí al buscador, abrir el escáner de esta aplicación de chat que se llama WeChat, estar invocando el centro de control, estar bloqueando la orientación de la pantalla para que esta no se rote, estar activando la linterna o estar haciendo la pantalla hacia abajo con el Reachability. Entonces es increíble todas las cosas que tú puedes estar realizando desde acá. En este caso vamos a elegir alguna aplicación que nos guste bastante para estarla llamando allí con un acceso rápido y en este caso te va a estar mostrando todas las aplicaciones que tú tienes. En este caso podemos dejar WhatsApp ahí a mano si es que así lo deseamos. Luego vamos a venir a las opciones que tenemos allí a la derecha. Si es que ingresamos son las mismas que veíamos recién. Desde acá yo puedo estar invocando el centro de control si es que así lo deseo y no es necesario obviamente estar ingresando a las aplicaciones. Ese menú es siempre y cuando tú hayas seleccionado o abrir una aplicación como lo hicimos en la acción de la izquierda. Y si es que bajamos lo único que nos queda allí es el misceláneo. Eso quiere decir que a la izquierda no va a estar apareciendo un ícono de WhatsApp sino que simplemente va a estar apareciendo un punto que cuando yo lo toque se va a estar abriendo la aplicación o va a estar ejecutando la acción que nosotros le indicamos tanto a la derecha como a la izquierda. Y todo esto es para darle un toque obviamente más minimalista. Si es que retrocedemos desde acá también yo puedo estar modificando las vibraciones que yo siento en el dispositivo cuando presiono los botones. Desde acá yo puedo estar cambiando la intensidad para que sea demasiado fuerte o demasiado suave o simplemente tenerlo allí en la parte media. Ahora, si es que tú tienes un dispositivo que tiene Face ID todos los gestos que tú hagas cuando quieres cambiarte una pantalla o estar volviendo a la pantalla de inicio no los vas a poder realizar desde acá pero si tienes activada esta opción esos gestos ahora sí van a regresar a tu dispositivo. Y la siguiente opción es para estar añadiendo una animación allí en Android cuando tú tocas cualquiera de esos botones. Desde acá también tú puedes estarle quitando el background el fondo a todo lo que es el dock de este tweak y que cuando abras algún teclado simplemente esos botones desaparezcan para que no te molesten pero si lo quieres dejar simplemente lo tienes ahí desactivado también puedes estar ocultando Android en el LS y el CC. LS es del lock screen de la pantalla de bloqueo y el CC es para que no esté apareciendo allí en el centro de control. Y si es que hay algunas aplicaciones en las cuales tú no quieres que este tweak esté funcionando simplemente tienes que estar escogiendo cualquiera de las que tú tengas acá en tu listado y ya no va a funcionar en esa aplicación. A continuación vamos a darle acá en Apply para que los esté aplicando para ver cómo es que luce ahora. Lo primero que puedes notar es que ya no aparece en la pantalla de bloqueo ni tampoco en el centro de control porque fue uno de los ajustes que estuvimos añadiendo pero si desbloqueamos ahora nuestro dispositivo y si es que tocamos ahora el de WhatsApp la aplicación ahí lo vamos a tener funcionando sin ningún problema. Para volver a la pantalla de inicio como este dispositivo tiene notch entonces vamos a deslizar hacia arriba y los gestos han vuelto tal como tú puedes ver. Si es que vemos cómo luce con el teclado en cualquier aplicación por ejemplo vamos a estar ingresando al Facebook del canal. Una vez que hayamos ingresado le damos en crear publicación y si te das cuenta en la parte inferior se puede ver Android Bar funcionando pero una vez que invoco el teclado este desaparece entonces vuelvo a la pantalla de inicio y ahí está Android Bar otra vez. Y si es que abrimos la tienda de aplicaciones el App Store ya que le dijimos que no funcionase en su interior una vez que accedemos a la tienda y termina de cargar ahí te das cuenta que acaba de desaparecer y ahora puedo estar funcionando sin ningún problema explorando todas las funciones que tenemos acá en el App Store. Ahora si es que volvemos a la pantalla de inicio ahí lo vamos a tener con una productividad directamente allí en la parte inferior del dock. Para que Android Bar sea tuyo el único requisito es que tienes que estar siguiendo a Noah Jinsuoyi en su cuenta de Twitter con las notificaciones activadas y obviamente estar siguiendo el enlace que te voy a dejar en la descripción y si quieres aprender más de esto ya sabes que todos los días subo contenido relacionado con el jailbreak simplemente tienes que venir acá a la parte superior donde aparecen en listas y luego tienes que estar ingresando a la que se llama Reviews de Tweaks y aplicaciones y acá vas a estar encontrando muchos otros videos como este donde te enseño a llevar a tu dispositivo al futuro desbloqueando funciones que hoy día Apple te prohíbe así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero mañana con otro video chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!